Y es que Sej canta himno para promocionar la Major League Baseball, así como escucha el artista panameño. La sacó del estadio y fue contratado para promocionar la Major League Baseball. Así como la escucha, le contamos que la cerveza oficial de las grandes ligas y el canalero se unieron para lanzar la nueva versión en español del clásico musical que se escucha oficialmente en los estadios durante la séptima entrada en los Juegos. Take Me Out to the Ball Game, Llévame al Juego de Pelota, es el himno producido por Cerebro. Pues recordemos que Sej siempre ha demostrado su amor por el béisbol a tal punto que uno de sus discos lleva por nombre 42 en honor a Jackie Robinson, el primer afroamericano en jugar en las grandes ligas y al panameño Mariano Rivera, el último en usar ese número. Oye, qué orgullo y qué privilegio y de verdad que qué buena noticia compartirla, por supuesto, aquí en la mañana. Sigue cosechando éxito stage a nivel internacional. Mucha gente pues está esperando ese concierto que anunció, quedaría aquí en Panamá. Quiere que sea un lleno completo en el estadio, es lo que se espera, así que está trabajando para eso. Mientras tanto pues sigue trabajando fuertemente a nivel internacional y yo creo que es uno de los artistas nacionales que los que están aquí del patio, como diríamos en buen panameño, tienen que verse reflejados en lo que está haciendo el stage. Totalmente porque no ha parado, creo que hemos visto en la medida pues que hizo así, voy como una espuma, prácticamente ha tenido pues mucha presencia en muchos ámbitos pues que le han dado mucha gravidad en todo lo que es la parte internacional y ya uno como panameño al igual que otros grandes artistas lo ven como ese modelo a seguir y empiezan a ver de qué manera pues él se fue movilizando como para seguir esos pasos porque hay mucho talento en nuestro país, lo hemos visto. Claro, quizás pues otros dicen, bueno hay que seguir quizás esa línea de la disciplina, de la entrega, más allá de la pasión, pues que es un trabajo arduo pero que hay que hacerlo. Enfoque y determinación. Y mira, lo conversábamos, las oportunidades que de repente te llega cuando tienes alguna cercanía o una alianza estratégica con una marca comercial y esta marca llega a un alcance, estamos hablando que va a entrar al mercado estadounidense de otra manera, porque estamos hablando de que la temporada de béisbol en las grandes ligas de Estados Unidos arrancó recientemente este jueves y son 30 equipos, en todos los estadios va a estar sonando esta música y es una oportunidad que tienes para empezar a captar otro tipo de mercado si no has podido llegar. De verdad que eso es un tipo de oportunidades que de repente cuando uno ve el camino, pero abre la puerta y tienes todo un mundo por delante para poder atraparlo y de verdad que es un artista que no se le ve alejado del mundo del béisbol, todo lo contrario. Es fanático del béisbol, lleva uno del 42, esto también va muy ligado con nuestro cerrador Mariano Rivera, pues que sin duda alguna es el número más utilizado y recordado para muchos de los panameños en el mundo de la MLB. Así que enhorabuena para Sech, que se aprovechen estos escenarios, estas oportunidades para expandir y alcanzar otras. Y dejando el nombre de Panamá en alto. Así es, y él mismo se siente orgulloso al igual que nosotros. Qué bueno, es buena hora entonces. Y hay más porque el reggaetonero que siempre se ha caracterizado, señores, por dar de qué hablar o por tener una autoconfianza bárbara, quiso sacar pecho así sus dotes musicales y demostrarle a todos sus seguidores que su hoja natural no es un problema, no necesita autotune. Sin embargo, pues lejos de recibir felicitaciones o mensajes de apoyo, al pobre Anuel le llovieron las críticas y los memes, señores. Y es que hay que tener valor y gran autoestima para hacer esto, señores. Ojalá, producción. Y oído, pues tendríamos el audio para escuchar. Vamos a escuchar que usted lo comparte. Bueno, usted juzgue. ¿Cómo nos engañan? ¿Cómo nos engañan? Me siento engañada, traicionada. Mis oídos han dicho así. Juzgue usted mismo, bueno, hay fanáticos de Anuel quienes han, yo diría que están haciéndole la pelea a quienes dicen, bueno, pero es que este hombre nada más canta con autotune. Lo cierto es lo que nos dice en producción. Canta con autotune, pero está facturando mucho dinero. Si producción puede poner la canción real. Bueno, ahí se dice, ahí es. Para ver la diferencia. Lo que uno llama Ana y perversa ni villana, pero es la realidad. Oye, ¿nosotros nos podemos facturar entonces así? No, no, no. Bueno, Adrián, me debes decir la canción. Es más, estoy que la pongo aquí de una vez para escuchar. No, pero miren, así también me imagino que muchas personas dicen, ok, pero hay Bad Bunny, que también ha cantado a capela, pero ¿sabes la única diferencia que he escuchado de muchas personas que dicen? Como escuchas a Bad Bunny sin autotune, así mismo es en el disco, es igualito. Entonces, me parece que Bad Bunny ha mejorado. Yo lo he escuchado bien sin autotune. Es que el autotune ha mejorado. Bueno, es que muchos de ellos, como han sido duramente criticados, han tenido estudios en canto, últimamente, se han preparado últimamente porque también le han llovido críticas. Bueno, pero a Noel no se ve que se ha preparado. No, no, no. No, de verdad que, oye, bueno, hay que tener autoconfianza, yo digo, eso tiene que estar en un nivel, señores. Porque si tú te estás escuchando y tú te sientes cómodo, ahí hay un nivel de autoconfianza, mire que se lo aplaudo a Noel. Es un artista seguro de él mismo. Exacto, y eso es parte del éxito. Logró su éxito, es una realidad. Bueno, por ahí hace poco sacó una canción que anda por ahí dando vueltas en las redes. Bueno, de seguro usted también quiere compartirnos sus opiniones, pues hágalo en arroba en la mañana Next21 y ahí con gusto lo vamos a compartir.